A mí no tengo tiempo, tengo muchas responsabilidades... Echale la culpa a mí. Pero en un momento llegamos a un punto, llegamos a un acuerdo de que el movimiento, bueno, por lo menos el grupo, está volviendo a surgir. Y si alguna vez fuimos a estar, en nosotros está una responsabilidad. Y como tal asumimos esa responsabilidad. Yo cuando estaba leyendo acerca del estricismo hace muchos años, decía que el estricismo te da carácter. Y cuando buscaba carácter no significa que seas malo o que seas imponente. Hace un tiempo, un amigo me invitó a una iglesia X, donde había un pastor que hablaba del carácter. Y decía que el carácter es la fuerza de voluntad que tiene uno para hacer lo que debe antes que lo que quiere. Yo sé que muchos de los chicos el día de ayer han debido tener alguna actividad, estamos fin de mes, están con las billeteras bien, bien gorditas, y habrán querido salir a algún paseo, reunión. Pero el día de hoy tenían una responsabilidad. Y se quedaron en sus casas. Estuvieron hasta la una de la mañana, seccionando sus bordones, coordinando, ¿no? Quedan hasta las dos de la mañana, y muchas cosas. Eso es lo que deben aprender ellos, a tener carácter. Si mañana tienen un examen, hoy día no entran al Facebook, ni juegan con el playstation, porque mañana tienen un examen. Ya después de él mismo, lo harán. Esa es una de las cosas que me enseñó el grupo. Esa es una de las cosas a las cuales uno promete. Lo otro importante que aprendí en la primera norma de la ley de escáos, es que el escáos cierra su honor en ser digno de confiarme. Hace muchos años aprendí que la palabra empeñada determina el valor de una persona. Nosotros en el vivir cotidiano firmamos documentos que respaldan nuestra palabra. Pero cuando tú tienes una palabra tan fuerte que no necesitas un papel para que sepan que vas a cumplir con esa responsabilidad, eres una buena persona. Eres un escáos. Entonces, quiero terminar simplemente con la frase de ecología al final de la introducción que va de Power, que es, trata de dejar el mundo en mejores condiciones que la que tenía cuando llegaste a él. Muchas gracias. Muy bien, muchachos, muy bien. Muy bien, muchachos, muy bien. Muy bien, muchachos, muy bien. Muchachos, muy bien. Muy bien, muchachos, muy bien. Ok, gracias. Bueno, toda ceremonia tiene un acto central para el cual hemos venido acá. ¿No? Pues yo te iría a dar un instrumento más nuevo. Gracias. ¡Muchachos!